¡Hola gente de YouTube! ¿Qué tal les estáis? Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Hoy estamos acá en Subnautica y hoy vamos a ver cómo podemos agrandar nuestro almacén. Llevo dos horas y seis minutos jugando este juego y me he visto en ocasiones que mi inventario está muy, muy lleno y me he visto en la necesidad de buscar algo más grande para poder guardar mis materiales y mis cositas. Así que, ¡vamos a ver! ¡El máster llegó! Como ustedes saben, este sería el almacén que tenemos en la nave, ¿vale? Lo tengo todo lleno y pues este sería nuestro almacén, ¿vale? Tengo muchos espacios, obviamente, porque he metido muchas cosas en los almacenes que les voy a enseñar ahora. Lo que tenemos que hacer es irnos al fabricador y nos vamos a ir hasta acá, hasta lo último, hasta desplegables, que está aquí y impermeable. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer es crear bastantes de estos porque estos son básicamente almacenes en lo que vamos a poder guardar. Aquí yo hice, por ejemplo, ¿vale? Yo hice uno, el cual lo puse acá, ¿vale? Y le puse un nombre, almacén 1, para no perderme. No podemos recogerlo porque, bueno, el almacén está lleno, pero sí podemos ver las cosas que tiene adentro, ¿vale? Estos son materiales. Y obviamente esto es de mucha ayuda. Yo no lo sabía, por eso saco un vídeo. Sé que mucha gente ya en este juego está muy avanzado porque no salió hoy, ni salió ahí, salió hace un tiempecito. Pero como sé que mucha gente se lo va a destacar porque está en Game Pass, la gente que tenga Game Pass va a poder jugar este juego totalmente gratis. Pues para que sepáis desde el principio que podemos empezar a hacer esto. Ok, hablamos para lo importante. ¿Cómo lo podemos fabricar? ¿Vale? ¿Con qué materiales y cómo se consiguen esos materiales? Los materiales que necesitamos es titanio. Necesitamos cuatro para poder hacer uno de estos. ¿Cómo se consiguen los materiales? Es muy, muy fácil. Lo que necesitamos es encontrar, por ejemplo, estas piezas, así mismo como las estáis viendo ahí, se las vas a encontrar en el fondo del océano. Aquí mismo, abajo de esta cápsula, alrededor, en un rango de metros, de 300, 200 metros, más o menos, y más allá, está por el fondo, están esos materiales. Si los cogemos, vamos a venir hasta el fabricador. Vamos a venir hasta acá. Y acá vamos a poder romperlo por titanio. ¿Vale? Es bastante, bastante bueno. Una pieza da cuatro, por lo cual está muy bien eso. Y así podemos conseguir ese material. Y también lo podemos conseguir rompiendo piedras. O sea, si nos vamos hasta el océano, hasta la profundidad del océano, pues en algunas partes vamos a ver unas rocas, unas piedras, en las cuales vamos a romper y nos va a dar a veces mucho, bueno, nos va a dar de vez en cuando titanio. Ahí me estoy muriendo, necesito comer. Y estoy jugando en el modo sobrevivencia. ¿Vale? Me ha parecido bastante interesante este juego, así que lo estoy probando, lo estoy, no sé, testeando un poquito a ver qué tal está. Y, pues, me parece interesante. Para conseguir comida y esas cositas tenemos que coger peces y tal. Hay peces que dan agua y hay peces que dan comida, ¿vale? Los peces que dan agua son los rosaditos, ¿vale? Se lo digo por si empiezan a jugar ahora desde el principio. Y, pues, nada, seguir sobreviviendo y estar muy atento de la radio. Pero, nada, chicos, el almacén básicamente es eso. Ahora, por ejemplo, voy a hacer otro y voy a hacer lo siguiente, ¿vale? Para que ustedes vean. Voy a crear otro porque, de hecho, necesito crear otro, ¿vale? Vamos a esperar a que se cree. Y, pum, ya está. Lo cogemos. Y, bueno, una vez que lo creemos, pues, no, obviamente, vamos a estar cerca de la cápsula y lo vamos a soltar aquí para que flote y para que se quede cerca de acá. Este se ha agudado y se ha quedado ahí, por lo cual está bastante bien. Pero, pues, a consuelo tirarlo acá porque, bueno, de todas formas, si lo tiramos allá se va a caer y va a caer al agua. Bueno, aquí se ha quedado. Se ha quedado acá flotando y lo que vamos a hacer es, pues, guardar, no sé, cualquier tipo de cositas. Si guardamos cosas grandes, nada más vamos a poder guardar cuatro, ¿vale? Solo tenemos cuatro espacios para cosas grandes. Así que lo que yo aconsejo es, pues, guardar materiales. Yo aquí no tengo materiales, por ejemplo, lo que tengo son bengalas, pero vamos a hacer un ejemplo y vamos a guardar las bengalas y botiquín que tengo acá. Pero, básicamente, lo que yo sugiero es hacer varias, muchas cositas de estas y guardar en cada una un material igual, ¿vale? En esta vamos a guardar titanio solamente, en la otra vamos a guardar otra cosa y así diferentes tipos de materiales. Bueno, chicos, esa es una buena opción para agrandarnos este inventario porque si no tenemos dónde meter las cosillas. Espero que les haya gustado el vídeo y si quieren que siga subiendo tutoriales o guías de este juego, pues, dejarme saber. Yo estoy disfrutándolo, así que un fuerte saludo hasta el próximo vídeo. Muy pronto. Chao. Y, por cierto, este es el radio, ¿vale? que me está avisando otra misocita, otro objetivo. Así que vamos bien avanzando en la historia. Un fuerte saludo y... Chao. Un fuerte saludo y... Un fuerte saludo y... Un fuerte saludo y...